Hola chicos, ¿todo bien? Estamos acá para más de 1.000 Buenos Aires queridos y hoy voy a llevar a ustedes a conocer uno de los puntos turísticos más hermosos de Buenos Aires, la librería del Ateneo. Para llegar hasta acá podéis tomar cualquier colectivo que pase sobre Santa Fe, altura 1800-1900, o entonces de cualquier parte de la ciudad de Subte, la línea D, Cachao, la estación Cachao, van a bajar sobre Córdoba y venir caminando sobre la calle Cachao hacia Santa Fe. Y ahí es muy adecuada tener la librería. ¿Vamos a conocer? Hola chicos, bueno, este es un aparato que marca la cantidad de personas que pasan por día para visitar la librería del Ateneo y acaba contando cuántas personas. Y media son 3.000 personas por día. ¡Ateneo! 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 Música Estamos acá en la librería El Ateneo, donde en 1919 funcionaba un cine-teatro que se llamaba El Ateneo Gran Esplente. Su arquitectura fue conservada y adaptada para funcionar hoy como una librería. Fue elegida por un periódico británico de Guarrián como la segunda más hermosa librería del mundo y la primera queda en Holanda. La cúpula es una representación alegórica de la paz que fue pintada en festejo al fin de la Primera Guerra Mundial. La paz está representada por una figura femenina. Música 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 Si tenéis ganas de tomar algo, comer algo, acá en la librería hay un café donde podés hacer. Música 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 Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Al final del video dejo todas mis redes sociales, me podés seguir. Y si te gustó, me das un like. Si todavía no estás suscrito a mi canal, subscríbete. Un beso y hasta el próximo video. Bye. Música Música